¿Crees que gritar es la mejor forma de que te escuchen? ¿O hablar mucho? Pues resulta que no. Y mira, recibo muchas consultas sobre este tema. Me dicen, Teresa, ¿qué puedo hacer para que me tengan en cuenta en las reuniones? A veces inician conversaciones paralelas como si yo no estuviera, me interrumpen, es como si yo fuera transparente completamente. Y lo que es peor, a veces digo algo que pasa desapercibido completamente y otro dice lo mismo 10 segundos después y le aplauden. Este es un tema que trato en mis cursos y en mi último libro, Imparables. Y con mucho gusto voy a compartir ahora unos trucos para que puedas aplicarlos ya en todo tipo de encuentros. Que no te escuchen da mucha rabia y afecta tu reputación profesional, tu visibilidad, tus oportunidades de promoción en la empresa. Y otra cosa muy importante, acaba influyendo en tu autoestima porque cada vez te sientes más insignificante y vas creyendo que tus aportaciones no tienen ningún valor. Consecuencia, acabas tirando la toalla y te limitas a tener un papel de espectador. Pues vamos a cambiar esta situación. Toma nota y no te olvides después de pasar a la acción. El primer paso es mentalizarte de que la visibilidad no empieza en la reunión, sino antes de salir de casa. Sí, porque la actitud con la que vas a ir es una de las claves para resultar interesante. No tanto el tema, sino también cómo tú lo presentas. Así que prepara la reunión, redacta un guión, por ejemplo. Incluso escribe frases concretas con las palabras exactas para que te salgan con fluidez y seguridad. Si hace falta, ensáyalas para recordarlas mejor. Piensa en positivo. Lo que vas a decir es importante. Tu opinión está fundamentada. Eres experto o experta en el tema. Seguro que les interesa tu aportación. Piensa en clave de éxito. El segundo paso es tu entrada en escena. Y para reforzar este momento, te invito a ver otro vídeo de este canal titulado ¿Cómo tener más presencia y visibilidad? Saluda a todo el mundo y si tienes que presentarte, hazlo con nombre y el primer apellido. Muy importante, porque así refuerzas tu marca personal. Teresas hay muchas, pero Teresa Varó hay muy poquitas. También puedes mencionar la empresa que representas y tu cargo o la responsabilidad en un determinado proyecto. Por ejemplo, soy Marina Rubio de Recursos Humanos de Yaunpro y dirijo el estudio sobre jóvenes y trabajo en remoto. Así, con seguridad, que se entienda todo lo que dices. Es muy importante que hagas esta presentación con energía, hablando claramente, porque ya es una primera impresión poderosa y los demás te sitúan y piensan si merece la pena escucharte. Si es posible, levántate. Si no, siéntate como un cuatro, con los dos pies en el suelo y la espalda erguida para poder respirar bien y proyectar una buena voz. Inclínate un poco sobre la mesa y deja tus manos visibles sobre los documentos. Procura intervenir lo más pronto posible. No esperes a ser de los últimos, porque la gente está ya cansada o ya se ha dicho todo o se ha entrado en un clima de discusión que quizá no te favorece. No te restes importancia. A veces parece que te estás justificando y casi pidiendo perdón por estar ahí. Te voy a poner un ejemplo. Bueno, no sé, en mi modesta opinión, bueno, seguro que ya lo habéis pensado, pero yo creo que en lugar de empezar así, ve directamente al grano, opina con seguridad y argumenta el porqué. Por ejemplo, es urgente revisar la normativa de atención telefónica. Han aumentado un 20% de las llamadas fuera de horario. Evita las moletillas, ¿eh? ¿verdad? Los sonidos de relleno y las frases inacabadas como, no sé, esto hace que te vean como una persona insegura y además acaba siendo monótono, pesado, aburrido y hace que la gente desconecte o que más fácilmente te interrumpan. Habla alto y claro, sin miedo, articulando bien todos los sonidos, es decir, pronunciando bien todas las sílabas sin comerte ninguna. Exprésate con energía y entusiasmo si hace falta. Lo que no convence es lo gris, lo plano. Si te expresas con firmeza es más fácil que los demás den crédito a tus palabras. Te voy a poner un ejemplo de un inicio, por ejemplo, en una presentación o en una reunión donde me tengo que presentar. Hola, soy Teresa Baró, estoy trabajando como profesora en habilidades, he escrito varios libros sobre comunicación y yo creo que la mirada es una de las claves de la escucha activa, o sea que me parece que deberíamos potenciar entre los médicos el hábito de mirar a la cara a los pacientes en lugar de mirar tanto a la pantalla del ordenador. Aburrido, ¿verdad? En cambio, podría decirlo de esta otra manera. Hola, soy Teresa Baró, consultora en comunicación profesional. He escrito siete libros sobre habilidades verbales y no verbales. Sin duda, la mirada es una de las claves de la escucha activa, por ello es crucial que potenciemos entre los médicos el hábito de mirar a la cara a los pacientes en lugar de mirar tanto a la pantalla del ordenador. Como ves, son un conjunto de elementos los que hacen que los demás se interesen por ti y por tus aportaciones. Tanto si participas en una reunión como si presentas en un congreso, ten en cuenta todos estos elementos, tanto en lo virtual como en lo presencial. Hay que evitar la pedantería, la arrogancia, el exceso de confianza, pero tampoco podemos caer en el otro extremo de la modestia excesiva o la timidez incontrolada. Convéncete de que cuando tomas la palabra estás invirtiendo en tu futuro. Por eso, hazlo bien, haz que te escuchen. Puedes aprender mucho más sobre estas habilidades en mi libro Imparables, Comunicación para mujeres que pisan fuerte, y en mis cursos, que puedes encontrar aquí en la descripción del vídeo, como siempre. Ahí te espero con tus comentarios.